Alirio Agámez, un hombre residente del barrio Primero de Mayo, sueña con disminuir el calor en Barranca Bermeja a través de un proyecto que lo ha desarrollado de manera empírica. Esta iniciativa de impacto medioambiental, guiado al turismo, incremento del empleo en la ciudad y bienestar social, es capaz de autosostenirse con paneles solares. Es un proyecto de medioambiente y turismo y a la vez una idea para hacer que Barranca baje la temperatura, por lo menos en 10 grados menos y esto va a servir para la economía de toda la ciudad porque va a bajar el consumo de energía. Asegura Alirio que con estas bandas aerodinámicas podría disminuir en un 50% la sensación térmica del calor en Barranca Bermeja. Además tendrán zonas de arbolización y cabañas para que los turistas lleguen. Esto es una banda que yo la llamo una banda aerodinámica que construida en las afueras de la ciudad con una altura de 70 metros por mil metros de largo y esto baja de 70 por 100 de ancho por 100 de ancho por mil metros de largo con una altura 70-25. Esto es paneles solares, lleva en la parte superior, de aquí esta parte se le denomina banda de lanzamiento, una banda de lanzamiento del aire. Por acá lo toma, lo toma en la parte alta y lo baja, lo baja hasta la parte más baja. Él afirma que no ha ido a una universidad ni mucho menos ha ido a una clase con un arquitecto, pero sí trata de buscar una solución para cada cosa que tiene en mente. No soy arquitecto, pero tengo muchas ideas, soy una persona imaginaria, soy imaginario y por eso creo en muchas cosas. Yo tengo otros proyectos que podría realizar aquí, pero vamos a ver cómo nos va con este. Espera que el gobierno nacional, departamental o distrital pueda ser apoyado para que hoy vea su sueño realidad, uno de los proyectos que le más ha interesado para el beneficio de la comunidad. He hablado por ahí así, pero a son de no he tocado puertas, no he tenido todavía la oportunidad de que me patrocinen. Sueño con que eso se dé aquí y baje la temperatura, la gente quede a gusto, quede a gusto que aunque se hace una obra que guste, que sirva para beneficio común, porque va a traer empleo, o sea, al haber un sitio donde llegar el turista y alojarse, tener donde alojarse, tener ahí todo lo que necesita, mientras está vacacionando, que tiene las piscinas para bañarse, tiene las cafeterías, tiene los restaurantes. Alirio espera poder dejar una huella en Barranco Bermeja y dice que este proyecto lo hizo con gran creatividad para el desarrollo del distrito. Gracias.